Van a tener que hacer algo Los que andan desalentados El diablo busca sus vidas Los busca para matarlos En el monte los espera ¿Qué onda para alimentarlos? A ese monte no se llega Con ninguna carga encima Él nos dijo despujados Si quieren llegar arriba Si en el camino se agotan El mismo ángel va a ir a mi mar Fue la experiencia de días Cuando muy desalentado Pues que sabe lo buscaba No quería para matarlo Pero él sabía del monte Que iba a ser alimentador Si llegas a tener miedo De lo que venga a tu vida No te olvides de ese monte Tiende a subir hasta arriba Si en el camino te agotas El mismo ángel va a ir a mi mar Fue la experiencia de día Fue la experiencia de días Cuando muy desalentado Pues que sabe lo buscaba Pues que sabe lo buscaba Lo quería para matarlo Pero él sabía del monte Que iba a ser alimentador Que iba a ser alimentador Y si en el camino te agotas Me dice que existe la vida Siempre hay lo grande sorpresa Sobre guerras de Israel Les quiero decir sus nombres Voy a contarles la historia De los verdades, de los hombres Murieron grandes patriarcas como Moisés y Abra Las rozañas de David no pueden quedar atrás Josué, Jacob y Ester, sus ejemplos brillarán El gran profeta de fuego, como ellas pocos han sido Venimos al gran Daniel, este hombre a nada temido Y Juan Bautista, señores, uno de los más ungidos Dioses, Amaraquías, muchos profetas se han visto Ganando al con su encomienda, profetizando a Cristo Confirmando su reinado, como jamás se ha visto Así les he relatado una historia verdadera Pero quiero recordarles a la humanidad entera El nombre de Jesucristo es más grande donde quieras ¡Gracias! 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 Señor, nunca te apartes de mí Sosténme, Señor, mientras yo viva Y has mostrado que tan debil soy Tu espíritu es el que a mí me anima Y has mostrado que yo soy mortal Y de un día estaré en tu presencia Todos mis hechos los buscarás De ti yo tendré mi recompensa Riquezas yo no tendré aquí Pero tampoco soy un pobre Sé que es lo que yo trabajé aquí En el cielo y con Jesús los atesores Me has mostrado que yo soy mortal Y que un día estaré en tu presencia Todos mis hechos los buscarás Todos mis hechos los buscarás De ti yo tendré mi recompensa Jesús recompensa nos dará Cuando lleguemos a su presencia Corona en el cielo nos pondrá Para mí es mi mejor herencia Riquezas yo no tendré aquí Pero tampoco soy un pobre Sé que es lo que yo trabajé aquí En el cielo y con Jesús los atesores En el cielo y con Jesús los atesores En el cielo y con Jesús los atesores Tú eres el mundo y con Jesús los atesores En el cielo y con Jesús los atesores En el cielo y con Jesús los atesores En el cielo y con Jesús los atesores Más nunca tendréis Más nunca tendrás sufrir por mi causa Porque si pierdes tu vida por mi lado encontrarás Y brinsajeros del evangelio Y hacer que a todo el mundo tenga que llegar Las buenas nuevas del evangelio Que a todo hombre deberás salvar Tú eres el mundo y con Jesús los atesores En la oscuridad En la oscuridad Yo te elegí Para ser mi viejo herrero Sembrador y mensajero De mi amor y mi bondad Sepas que te envío Como ovejas en medio de las tierras Más nunca tendrás sufrir por mi causa Porque si pierdes tu vida por mi lado encontrarás Y brinsajeros del evangelio Y hacer que a todo el mundo tenga que llegar Las buenas nuevas del evangelio Que a todo hombre deberás salvar Las buenas nuevas del evangelio Yでき Captain Cuive la vida Muchas gracias Amén Bueno Y Gracias Y Y Y No sé cuánto tiempo anduve por el mundo En pecado y sin saber de salvación El dinero y los placeres son el logro Que corrompen por entero el corazón Sin saber que hay una verdad divina Que a la vez da vida eterna y salvación Yo entregué mi corazón a Cristo Y me sacó de la inmundicia y perdición Yo tanto que vagué y pegué en el mundo Sintiendo ese vacío en mi corazón Si estaba haciendo menos a mi Cristo Si estaba haciendo menos al Señor No vuelvo yo a cantarle más al mundo Mi canto y mi alabanza es al Señor Hoy siento aquí en mi pecho un regocijo Hoy ya el amor de Cristo me cambió Música Hoy doy gracias a Jehová cada momento Hoy doy gracias a Jesús mi salvador Música Pues llevó en la cruz el sufrimiento Y el pecado de nosotros fue pagado Que este canto bien lo entienda el mundo entero Que aún es tiempo de alcanzar la salvación Cristo espera con paciencia y con esmero Que le entregues por entero el corazón Música Yo tanto que vagué y pegué en el mundo Sintiendo ese vacío en mi corazón Si estaba haciendo menos a mi Cristo Si estaba haciendo menos al Señor No vuelvo yo a cantarle más al mundo Mi canto y mi alabanza es al Señor Hoy siento aquí en mi pecho un regocijo Hoy ya el amor de Cristo me cambió Música 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 ¡Gracias! Mi Jesucristo, te despojaste, dejando el trono solo por amor Tu amor es puro, tu amor eterno, me lo mostraste al morir en la cruz Lo que yo deje en esta vida, no has prometido darme tu paz Pero mi gozo será completo, cuando entre al cielo a la eternidad Si no volviera a nacer, volvería a vivir para ti Es preferible morir sin tu amor Como Boricel no se quiso llamar miento de faraón Sufrí antes por su Dios Que gozarles de mundo Todo el que por mí pierda su vida Una vida nueva yo te daré Y el corazón me fue en mi tierra Por uno nuevo lo cambiaré Si no volviera a nacer, volvería a vivir para ti Es preferible morir sin tu amor Como Boricel no se quiso llamar miento de faraón Sufrí antes por su Dios Que gozarles de mundo Y el corazón me fue en ti Si no volviera a udr Por su gracia yo ya no soy el mismo Fue Jesús que mi vida cambió Me ha mostrado un mejor camino El camino, el camino que me lleva Dios Esa gracia abundo más con la fe Y el amor que es en Cristo Jesús Por el mal seré jamás el mismo Porque ahora, ahora con gracia salvo soy Por su gracia, ahora soy su litor Es Jesús, mi padre fue de gracia Y en la cruz a mí me ha dejado Libre y limpio, libre y limpio Por su gracia soy Por su gracia, libre del pasado yo soy Con Jesús, del mundo al cielo yo voy Es su sangre que me limpia del pecado Por su gracia, por su gracia vivo estoy Y en la cruz a mí me ha dejado De madrugada A la casa de Caipas Caminaba cabizbajo Caminaba cabizbajo el hombre de la paz Subía los escalones de piedra bien labrada Con desprecio humanada Con desprecio humanada Una curva les siguió Afuera en la alumbrada Se acercan al calor Pedro se calentaba Pedro se calentaba Negando a su señor Pero en la madrugada Al ver al Cristo amado Como lo habían dejado Y orando se humilló ¿Qué más quieren de mí? Si ya no diría todo Si es por quererme herir Acaben de una vez Caipas lo interrogaba Con saña y despotismo Era su noche amarga La noche del dolor Música Música Era de madrugada Música A la casa de Caipas Música Y aún seguían golpeando A nombre de la paz Música Pues no se conformaron Con lo que le habían hecho Con rencor Y con desprecio Y con desprecio Lo hieren sin piedad Música ¿Qué más quieren de mí? Si ya no diría todo Si es por quererme herir Acaben de una vez Caipas lo interrogaba Con saña y despotismo Era su noche amarga La noche del dolor Música Era de madrugada Música A la casa de Caipas Música 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 Yo me alabo en la mañana Yo le alabo al mediodía Yo le alabo por la noche Y también al otro día Yo le alabo en la mañana Yo le alabo al mediodía Yo le alabo por la noche Y también al otro día Música Y tú por qué no le alabo 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 Y usted 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 por qué no le alabo Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltara el alma, es que ya me fui con él Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alaba Dios de corazón Eje, leje, leje, el diablo no puede No puede conmigo, porque tengo a Cristo Eje, leje, leje, el diablo no puede No puede conmigo, porque tengo a Cristo Y es que yo confío en Cristo, mi rey Y es que yo confío en Cristo, mi rey Como ríos de agua viva, que salta hacia arriba Yo llevo dentro, ven y confirma en este momento Espíritu Santo, el derramamiento Es que yo confío en Cristo, mi rey Es que yo confío en Cristo, mi rey Yo le alabo en la mañana Yo le alabo al mediodía Yo le alabo por la noche Y también al otro día Yo le alabo en la mañana Yo le alabo al mediodía Yo le alabo por la noche Y también al otro día Y tú por qué no le alabas Y tú por qué no le alabas Soy tan pobre Nada tengo Mas yo quiero una gloria cantar Que tu obra redentora Que mi vida me aburre a salvar Pues yo pude en Jesucristo Que con gran sacrificio y amor Del pecado me salvaste, siendo indigno y vil pecado Ya soy limpio, ya soy limpio, por la sangre de Jesús Y en el cielo, vida eterna, con Jesús iré a gozar Jesucristo, Jesucristo, mi precioso, mi buen salvador Quiero siempre, de tus ardios, vivir cerca, muy cerca al calor Y en el mundo, nada quiero, pues feliz soy teniéndote a ti Y en el cielo, y en la tierra, quiero siempre vivir junto a ti Ya soy limpio, ya soy limpio, por la sangre de Jesús Y en el cielo, vida eterna, con Jesús iré a gozar Si algo valgo, si algo tengo, todo debo a la gracia de Dios Que es la vida, que es el alma, si no dones que tu mano me dio Mis alenos y mi vida, cual ofrenda la pongo a tus pies Señor, tu maná, bondadoso, en tus manos la puedes usar Ya soy limpio, ya soy limpio, por la sangre de Jesús Y en el cielo, vida eterna, con Jesús iré a gozar Ya soy limpio, ya soy limpio, por la sangre de Jesús Y en el cielo, vida eterna, con Jesús iré a gozar